¡Suscríbete al canal! No me preocupará, quizás no se lo voy a pasar No sale de la vecina, no habla por la vecina No lo he estado, no lo he estado, no lo he estado Y no lo lo resuelve, no lo he estado Vendela, vendela, no diré a su madre Que soy padre que yo soy padre Y nada, vendela, vendela Si quieres una amiga, volví a hacer la canción solita Y con otro soledad No sé para mí un hitter Libertario, paso No sé si ama la gente que nos llena con Y escribo a la nueva página Y la muerte sonida, se ven de toda la gente ¿Se está bien entendido? Feliz día, que la muerte de los mejores casitas Y nos vamos por aquí dando lo mejor Si acaso está acá, a ver si Por si no lo voy a salir De la leche sonará No es un zorgo que se enfrentará y-l one day Saludos contra los reinos Acho que lo levanten la mano Se lo damos del público Arriba la mano, arriba la mano, arriba, 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 arriba ¡Viva la mano! ¡Adiós y ánimo! ¡Mega! ¡Viva! ¡Viva! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los americanas! ¡Adiós! ¡Perejera que salga! ¡Perejito! ¡Viva! ¡Yo quiero que veas online! ¡Yo quiero a quien me digas bien! ¡Yo quiero a quien me digas bien! ¡ Si me quieres una voz bonita... ¡Qué voy a pedirte tu para amar a mí! ¡Yo quiero que veas online! ¡Yo quiero que me digas bien! ¡Yo quiero que me digas bien! ¡Si me quieres pelear por mi peificio! ¡Qué voy a pedirte tu para salta de mía madre. ¡Atomados suben en mi foto y en Instagram! ¡Tatando ese mismo momento, hace varias horas sin duda y de amistad. Para el tiempo que tengo otra planeta, porque tengo que concentrar, porque no me necesitaré. Porque mi vida es lo que quiero, y lo que quiero es que me lo vea. Yo quiero que me desolada, yo quiero que me diga así. Yo quiero que me diga el que me quiere, y lo que quiero es que tú quieras para mí. Y aquí hay un lugar para ir a la vuelta, que es hora de comer, y lo que quiero es que tú quieras para mí. Ahora voy a la locura, pero no pasa la vista, pero pasaría de verdad. No pienses que yo quiero que tú quieras, o tú para eso que yo soy lo que quiero. Yo quiero que me diga así, lo que quiero es que yo quiero es que me lo vea. Que se escuchen los aplausos para toda la pareja del convite. Muchas gracias amigos, quienes por acá nos acompañan en este recorrido. Nos vamos con música arriba del congue maestro, temas que por acá nos solicitan. Mucho gusto, vamos a conversar. Para eso venimos, la entrega de música a todos ustedes, amigos de San Andrés Cabajá del Piché. Saludos, bienvenidos, disfruten adelante. Maestro, combinamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Amigazo, ya hace mucho, vamos a darle por ahí, todos, vamos a poner la música pa' esto, a la chica le compite, ¡venga! ¡Entrecido y amor! ¡Porque así que pasa lo que quiero que la chica! ¡Pero que necesito! ¡Te voy a fumar! ¡Vamos, por lo que vemos! ¡Qué, lo que vemos! El famoso cevicheo El famoso cevicheo Aquí estamos El famoso cevicheo ¡Viva! 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 En la primera bolacha la última que lo siga bailando, es rotando porque la fiesta, el día apenas está empezando falta muchos recorridos y tienen que dar lo mejor y entonces haya en este lugar ¡Viva la música Donazo! ¡Sobraciando! 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 ¡Sobraciando!